Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Y mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar un truco bastante curioso y yo creo que nos vamos a centrar en él porque es un truco que da bastante que pensar porque se pueden hacer muchas cosas con él, ¿vale? Es un truco que yo creo que van a parchear de aquí a poco porque está un poco chetado la verdad, pero bueno, mientras esté pues yo sinceramente os animo a que disfrutéis de él porque mira, al final el juego, bueno, no digo nada, ¿vale? Pero bueno, es una cosa un poquito cochina, así que es verdad. Y un poquito ilegal, pero bueno, la verdad es que mola bastante, ¿ok? Así que no creo que tarden en parchearlo y tampoco creo que os salgan todas las partidas porque es bastante complicado hacerlo. Así que nada, vamos con ello. Lo que vamos a tener que hacer es traer un personaje con dos drones, ¿vale? Y vamos a tener que encontrar la bomba. Vamos a plantar y una vez que hayamos plantado vamos a poner el defuser, o sea, una vez que lo hayamos plantado vamos a poder moverlo a donde queráis. No sé decir, ¿qué dices? Me igual, ¿cómo voy a mover el defuser ya plantado? Pues sí, se puede, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar el defuser, a ver si está aquí abajo, que seguro que está aquí abajo. Mira, perfecto, ¿vale? Por ejemplo, esta bomba más es perfecta para enseñarlo, ¿vale? Nosotros detectamos las bombas y estamos aquí en el punto. Entonces decidimos plantar, pues lo típico, ¿no? Aquí, en la furgo, ¿no? Lo típico, brincheas y plantas aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a plantar? Vamos a plantar de la siguiente forma. Tenemos que plantar lo más pegado, a ver, no tiene por qué ser lo más pegado, podéis plantar donde queráis. Pero lo más cómodo es plantar lo más pegado al sitio donde queramos esconder el defuser. Yo en este caso quiero meter el defuser de abajo del camión para que no lo puedan desactivar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la espalda al camión y vamos a plantar, ¿ok? Plantamos aquí, ponemos la contraseña del wifi. Y una vez que hayamos plantado, lo que vamos a hacer va a ser tirar un dron, tirar otro dron, ¿ok? Los dos. Vamos a apoyar uno aquí, en el sedax, justamente en medio. Y tiene que ser por la parte de atrás, ¿vale? No vale apoyarlo, bueno, a mí por lo menos no me ha salido. No vale apoyarlo por delante, tiene que ser por detrás, por eso hemos plantado de espaldas. Y ahora, si yo hago así, como podéis ver, puedo llevarme el defuser a donde yo quiera, empujando con el otro dron. Fijaros donde he plantado, ¿vale? O sea, esto es una locura donde está plantado el defuser, está debajo del camión. No se puede defusar, o sea, que ganáis automáticamente. Y la verdad es que está bastante roto, porque es que, o sea, no sé, ¿cómo, qué haces? Es que no se puede hacer nada, ¿vale? Se puede meter ahí debajo de la furgo blanca, se puede meter debajo del coche negro, se puede hacer mil cosas con el defuser. La verdad es que, a ver, patrolear está gracioso, lo podéis poner debajo de esa mesa. Ya os digo, dependiendo de donde salga, donde tengáis la bomba, pues podéis hacerlo o no. Generalmente no hay muchos puntos donde puedas esconder algo debajo, ¿no? En este mapa es el que más, yo creo, en consulado. Pero no sé, así que se me venga a la mente. Es que, por ejemplo, en Chalet, en la planta de abajo, yo creo que no hay ningún sitio. Puede que debajo del barco, pero claro, planta tú ahí, que para llegar hasta Itela. No sé qué mapas así se me vengan a la mente. En Clubhouse, por ejemplo, que es muy típico, en la zona de arriba no hay nada donde poder plantar. Y en la de abajo, yo creo que tampoco. Bueno, debajo de la mesa, del comedor, ¿no? En plan, hay algunos sitios que sí que, por así decirlo, pueden permitir un poco el esconder el defuser. Pero bueno, se puede esconder, pero se puede seguir defusando. Este mapa está muy roto porque puedes plantar debajo de un coche. Y eso sí que, pues te da automáticamente la victoria. No se puede defusar. Bueno, no sé si se puede defusar, ¿eh? Porque no he probado a jugar como defensor. Pero bueno, entre que buscan el defuser y tal, prácticamente habéis ganado. Ahora yo tengo varias dudas. Y es, ¿qué pasa, no? Si plantas, vale, aquí no está. Y sacas el defuser fuera de la zona de planta. Es decir, imaginaos que yo, yo qué sé, planto aquí, en esta, pues aquí, si estuviese la bomba. Y me da por sacar el defuser empujándolo. Se pierde la partida, se gana. Entonces, estas son cositas que yo quiero probar a ver qué ocurre con ellas. Oye, ¿no habían puesto lo de que se acuchillabas? Ah, lo han quitado por el glitch. Me descojono. Vale. Por ejemplo, aquí nos va a valer, ¿vale? Lo típico. Plantamos aquí en la puerta y vamos a ver qué ocurre si sacamos el defuser directamente a la calle, ¿vale? A ver qué ocurriría. Pues lo he dicho, yo entro, planto... Vamos a plantar lo más apurado posible. Planto así hacia afuera. Uy, perdón, así no. Ahí está. Que el culo de... Por donde quiero empujar, el culo del defuser, ¿vale? Entonces yo dejo ahí el sedax plantado. Tiro mis drones. Yo creo que voy a perder. En plan, que... Porque esto yo creo que ya está preparado el juego de que si se hacen cosas raras con el defuser... De hecho, yo creo que no me deja ni empujarlo, ¿no? A ver, igual es que está mal puesto el drone. Yo creo que no me deja ni empujarlo. Igual es porque hay un desnivel aquí, en plan pequeñito. Sí, pero moverse se mueve. Ahí lo habéis visto que se acaba de mover. Igual es porque hay un desnivel. Habría que probar entonces quizás con una hatch. En plan... Que esté... A ver, voy a dejarlo aquí. Y un poquito en diagonal. Es que no termina de... No termina de salirse. Yo creo que se choca contra el saliente. Vamos a probar... Pues por ejemplo, entre una bomba y otra. Podemos probar también, porque esto sí es llano. O vamos a probar por una hatch. A ver si empujándolo por una hatch... Yo imagino que se desactivará. Porque ya sabéis que si ponéis el sedax encima de una hatch y la rompéis, pues se desactiva. Pero no sé, tengo curiosidad por ver a ver qué ocurre, ¿no? Pero al final... Es una cosa bastante curiosa esta. Vamos a coger... Yo que sé a quien sea. Si es que da igual. Que cargue rápido y lo probamos. Nada más, como ahora han quitado la fase de drones... Bueno, puedes quitar la fase de drones en las personalizadas. Pues esto es mucho más rápido. ¿Vale? Es que no tengo que hacer los 15 segundos que hacían los vídeos anteriores de droneo. Directamente entramos al juego. Pues nada, vamos por ahí. A ver. Cogemos el dronecillo, que es importante recogerlo para el truco. Y... Y bueno. Ahora vais a ver en las partidas que la gente no dronea. En la primera ronda. Que están todos con el... Está aquí, ¿no? La bomba. Para aquí la podemos, por ejemplo, esconder debajo de esta mesa o de esta. Y vamos a probar... Es que aquí también hay un... También hay un saliente. Probamos lo de la hatch aquí. Yo creo que... Ah, no. Que aquí la hatch está... A ver, abajo. Vamos a ver cómo está abajo para plantar y sacar el defuser. Es que siempre hay una línea de estas blancas y yo creo que no me va a dejar por eso. ¿Podemos plantar a lo mejor? Es que no se me ocurre. O aquí en las escaleras a lo mejor. No sé, se me ocurren bastantes cosas pero no... No sabría deciros, eh. Vamos a probar otra vez en el borde. A ver qué tal. Voy a ponerlo esta vez de lado. A ver si cae. Quiero apurar lo máximo. Vale, ahí más o menos está ya subido. De por sí en la zona esta blanca. Vale. Claro, es que fijaros que no está recto. El defuser está como en puesta. Yo creo que igual es por eso, por lo que no me ha dejado empujarlo. Vale. Vamos a poner aquí el dron. Ahí. Vamos a empujar a ver qué ocurre. ¿Está movido? ¿O soy yo? Es que no se mueve. Pero por ejemplo, si lo pongo aquí... Sí lo voy a mover, ¿no? Claro, ahí sí que lo he movido. Fijaros, me lo llevo. Interesante. Aquí sí que lo puedo mover. Bueno, pues... Se ve que fuera de punto no. Quiero probar a ver si en una hatch... A ver si toca una bomba de hatch. Que estaría bien. A ver si toca arriba. Mira, no me deja moverlo casi. Yo os digo, el movimiento no es... No es infinito. Uy, puedo volcar el... El movimiento no es... No es... No es algo. No es infinito. Pero bueno, está bastante guay. Vale, vamos a ver... Si toca una bomba. A ver si toca arriba o... Sí, bueno. Luego la planta media también. Sí, también hay una hatch en la planta media. No está la del donut. O sea que... Dos de dos. O sea, voy a tocar ahora. Vale, vamos a coger... Yo que sé, a Maru. Entra rápido por las ventanas. Vamos a ver si hay suerte, ¿vale? Además tiene para romper la hatch. Que es importante llevar para romper la hatch. Porque si no... No sale la cosa. Vale, vamos a llevar... El dron por aquí. Y vamos a probar a ver... ¿Dónde está el dronecillo? Aquí está, al lado del neumático. Ya me contarás tú que hace un neumático aquí, pero bueno. En el consulado. Vale, a ver si hay suerte. Ok, a ver si hay suerte. Están arriba. No, en serio. Van a estar abajo otra vez. No, no me digas esto. No me digas esto, juego. Nada, vuelven a estar aquí las buenas. No, a ver si hay suerte. Podemos probar. Es que no sé. Claro, lo que se me ocurre es plantar también. Vamos a probar esto. Por probar. Vamos a plantar aquí en un sitio alto. Como íbamos a probar antes en las escaleras. Y vamos a ver qué pasa si tiramos el defuser de un sitio alto, ¿vale? Y luego ya lo de la hatch. Y yo creo que con eso más o menos están todas las pruebas hechas. A ver si ahí podemos. Que va a estar un poco difícil. Está difícil, ¿eh? A ver. Claro, tirarlo desde aquí arriba. Parece que no se mueve, ¿eh? De todas formas. No se mueve, ¿eh? De sitios altos parece que no cae. No, no. De sitios altos no se mueve. Porque mirad. Podemos hacerlo a lo clásico. No, no se mueve, ¿eh? Nada, nada. De sitios altos no se mueve el defuser. El sedax está ahí quieto. Así que bueno, pues mira. Esto también está bien saberlo. Por si plantáis en un sitio alto y queréis moverlo. Pues que sepáis que no se puede, ¿vale? Vale, vamos a probar entonces ya por fin la de la hatch. Espero que ahora toquen las bombas. Esto es la única faena. Como tocan aleatorias, pues no... No os lo puedo comprobar 100%. Pero bueno, también puede estar guay patrolear en una casa. En plan... Plantáis el defuser. Están todos vivos y de pronto perdéis la ronda. En plan, atacáis y perdéis la ronda. Pero yo... Se van a quedar los enemigos como... ¿Por qué el defuser se ha desactivado solos? ¿Sabéis? Y es porque lo habéis desactivado vosotros. Igual tirándolo por una hatch, ¿no? Así que vamos a ver... Si sale el punto bueno. Vale, venga. Voy directamente para arriba. Bueno, voy a abrir primero la puerta por si estuviese aquí. Uy, va. Se me va. Vale, ahí abajo no está. Tiene que estar arriba, por Dios. ¿Será posible? Vale, dame un segundo. Voy a reiniciar. Vale, ya tenemos un sitio, chicos. Con el defuser... Perdón. Con la bomba donde hay una hatch. Vale, vamos para allá. A ver. Bueno, la idea es eso. Es tirar el defuser con el dron. Pero claro, si plantamos encima de la hatch y la rompemos, sabemos que perdemos. Pero no sé qué ocurrirá de esta forma. Vale, en principio yo creo que puedo plantar aquí. Ahí está. Vale. Bueno, espera. Vamos a romper la hatch primero. Para ahorrar tiempo. Vale, yo puedo plantar aquí, tranquilamente. Estoy flotando ahora mismo. Vale, plantamos. Tiramos dron, tiramos dron. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Ponemos uno aquí. Cogemos el otro y... Uy. ¡Ay, que no cae! ¡Ay, que no cae! El defuser no cae. No me digáis eso. Vale, no se puede empujar. Ay, casi, casi, pero no. No cae... ¡Ay, se me ha caído el dron! No me fastidies. Nada, nada. No llega a caerse. No llega a caerse, chicos. ¡Ay, qué lástima! Quería probar. A ver si tú puedes llevar el defuser a la otra planta. ¡Qué pena! ¡Qué pena que no se pueda! Bueno, pues simplemente esconderlo, ¿vale? Es lo único que podéis hacer. Que bueno, ya es bastante. Venga, por Dios. ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Cáete, tío! ¡No se cae! Vale, pues hasta aquí. Y entonces el vídeo. Espero que os haya molado un montón el truco. Está bastante gracioso. Pronto traeré guía de spots y ángulos. Algo normalito. Traeré partidas que también nos molan un montón. Y traeré... Esto es importante. Voy a traer una guía de cómo atacar en frontera. Que hemos inventado una strat que de momento nos está dando muy buen resultado en directo. Pero bueno, os podéis pasar en directo y la veis porque la hacemos siempre, siempre, siempre. Y luego también traeré un cómo atacar en chalet, ¿vale? Que hay gente que aún tiene dudas. Y nosotros también tenemos una strat que nos suele funcionar bastante bien. Así que, bueno, voy a traeros esas dos guías también. Y espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Nos vemos esta noche en directo. Y por cierto, mañana, mañana martes, haremos un torneo, ¿vale? Mañana martes hay un torneo a las 8. Ahora española, un poquito antes. Así que estaré jugando un torneo, un amistoso, con un par de subs, contra otro streamer. Y la verdad es que va a estar bastante guay, ¿ok? Así que os podéis pasar. Y luego lo de siempre, seguidme en redes. Que ya sabéis que hay públicos sorteos. Y me podéis también pillar cositas en mi link de Ubisoft que tengo abajo. Una vez dicho eso, y muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la noche. Chao, chao. Chao, chao.